Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Comenzamos con tu lectura. Recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz, donde somos más de 932.000 personas. Te recuerdo la cantidad únicamente porque hay una página falsa que anda por ahí. También decirte que no hago lecturas privadas, no tengo Facebook, no tengo Instagram y nunca te pediré dinero. Bueno, Capricornio, comenzamos con tu canalización. Vamos a escuchar tu primer mensaje. Alguien va a tocar a tu puerta y va a llamar. No vas a esperar este llamado. Es algo que realmente te va a dejar sorprendida, sorprendido. No es algo que estés esperando. De hecho, te va a llamar mucho la atención que esa persona a ti te haya llamado. La persona sabe que no puede llegar a hablarte con altanería o violenta o violento. Sabe que tiene que hablarte con buenos términos porque de lo contrario se va a encontrar con un corte de llamada. Esto es una llamada telefónica que esta persona va a hacer para tratar, es tratar de arreglar algo que dejó un desastre en tu vida o cercanos a ti. Es una persona que destruye, no edifica, es una persona que solamente pierde el tiempo en barbaridades, me dicen acá, que te diga aquello. Y tú no vas a esperar ese llamado. Piensas de que realmente esta persona quizás te está utilizando para conseguir lo que quiere o salirse con la suya realmente. Pero tú sabes y percibes de que esa persona no es franca, no es sincera. Pero sí, esa persona también es muy astuta. Es astuto o astuta porque sabe que no puede llegar con algunos términos a hablarte a ti. Sino que sabe que tiene que medir sus palabras, controlar la impulsividad. Quizás es una persona muy arrebatada, una persona que vive con esa alteración en el cuerpo. Pero insisto, sabe que no puede llegar violenta o violento hacia ti. Siento que no le vas a comprar o no le vas a creer nada de lo que te diga. Y tu actuar va a ser muy justo, preciso. Las palabras que solamente nacen de la inteligencia emocional de Capricornio para no entrar en el juego de esta persona. Vamos a ir dilucidando qué más viene a través del tarot. Vamos con el corte. Siento que no es primera vez que te sucede esto. Que esta persona te llama con el fin de, quizás no la misma persona. Pero la situación sí, ya te ha pasado antes y sabes cómo manejar aquello. Luego tenemos el 9 de oro, que es la carta que quedó en la base de la tirada. Y el 9 de oro habla de una, me dicen garantía. Me dicen que se hace efectiva una garantía. Esa garantía, por supuesto, tiene que ver con un tema económico. Un dinero que hayas dejado como garantía. Algo que hayas pasado, por ejemplo, cuando uno arrienda o cuando uno te cobran como ese mes de garantía. Bueno, hay algo que, no sé, si no se cobra o ese mes de garantía a ti se te devuelve por otra vía. Algo que tengas que pagar como garantía, siento que se te devuelve la misma cantidad. Ni un peso más, ni un peso menos. Es como que te liberan de pagar una garantía. La carta del 9 de oro es una carta que habla de disfrutar de esta cosecha, ese tiempo de cosecha, del dinero que va a venir a ti. Habla también de el preocuparse por la imagen, de cómo vistes, de disfrutar aquello y también de tener cosas que sean de calidad. Hay muchos mensajes que van a empezar a llegar a ti por medio de tus seres de luz, por medio de guías espirituales o maestros espirituales, que te van a guiar en un problema o en una situación de felicidad también puede ser. Pero te van a guiar en el sentido, es lo siguiente a lo que va a suceder. Tus guías espirituales te van a anunciar lo que viene. Son mensajes proféticos a través de sueños proféticos también. No tan solo va a ser por voz, sino que también va a ser por sueño. Donde estos mensajes proféticos que van a comenzar a anunciar estos seres de luz es para a ti protegerte y por otro lado prepararte para lo que viene. Y eso va a ser fundamental para ti y lo vas a agradecer. Siento que tienes muy elevada la intuición y siento que te estás equivocando cada vez menos con las predicciones o intuición que está desarrollando Capricornio. Y no importa la edad que tú tengas, puede que seas muy muy joven, como puede que seas ya una persona mayor, adulto mayor. Pero tienes algo que va muy tomado de la mano de tus buenas canalizaciones o la intuición que está muy bien desarrollada. La primera carta que es el paso a paso, la tranquilidad, la calma ante cualquier situación que estés viviendo. El mantener la calma eleva tu intuición y eleva también las predicciones que muchas veces hace. Por eso esta conexión que viene con los guías espirituales es para potenciar mucho más la intuición y aquello que tú canalizas y después se cumple. La primera carta tenemos el colgado y aquí está la situación de la cual hablaron al principio de esta tirada la llamada de teléfono de una persona que sabe que no puede hablar con esa altanería o violento o violenta. La carta del colgado es una decisión personal que toma una persona para estar en ese madero, poner todo al revés para poder iluminarse. Esta situación ocurre lo siguiente. Una de las cosas que veo que puede estar sucediendo es que Capricornio tomó la decisión de cortar relaciones o ponerse en modo silencio, mute, total, con una persona que a tu vida trajo problemas. Solamente sembró espinas, sembró discordia, sembró separación, sembró un juicio en tu contra. Entonces tú tomaste la decisión de guardar silencio. Es el silencio de Capricornio lo que hace que esta persona quiera hablar contigo. Es la decisión que tomaste de iluminarte para poder o ayudar al prójimo o ayudarte a ti mismo. Porque la decisión que tomaste fue de sacrificio. ¿Tú te sacrificas por ti o te estás sacrificando por los demás? Te estás sacrificando, como aparece en la carta del colgado, como una persona que quiere iluminarse, potenciar esa iluminación, para llegar a ayudar a otros desde esa luz. Entonces siento que aquella persona que te va a llamar es porque no soporta tu silencio. No puede creer que has dejado de hablar con él o con ella. Y eso es lo que genera esta llamada de teléfono. Y no es tan solo una persona. Yo siento que son dos o tres personas que estarían llamando a Capricornio. ¿Por qué dejaste en modo silencio? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no hay comunicación? Quizás uno de ellos te va a llamar para pedir explicaciones. Otro te va a pedir ayuda. Y ahí es donde yo siento que recién te vas a dar cuenta de esa iluminación. Y ahí es donde tú comienzas el diálogo con estas personas que quisiste de alguna manera silenciar. Luego tenemos la carta de la estrella. Hermosa carta. Un arcano mayor también. Entonces, dejaste, o sea, tomaste esta decisión de estar en silencio para luego iluminarte. Y esa iluminación viene acompañada de mucha protección de ángeles, seres superiores, la estrella mayor, la estrella guía. Siento que aquellas montañas que estaban perturbando a Capricornio fuertemente son esas montañas que van a empezar a transmutar. Los problemas van a empezar a transmutar por sí solos. El obstáculo, aquello que tú veías como una barrera pasa a ser una protección. Aquello que veías como un problema pasa a ser la solución. Muchas cosas cambian ya su modo de vibración, su color, su aura, su energía, su campo energético. Y comienzas a ver que todo aquello que en algún momento habías visto como en tu contra, comienzas a ver que todo se va despejando. Y aquí es cuando ya los senderos, este nuevo camino, comienza a tomar ya una energía distinta. Porque entra el optimismo, entra la gracia, entra los buenos deseos o deseos ya logrados. Y también habla mucho de esta energía que va a estar conectando contigo como protección, como guía. Y también una limpieza espiritual. Viene muy fuertemente acompañada de muchos guías espirituales o ángeles directamente contigo. Atenta, atento Capricornio a todas las señales divinas. Números, plumas, monedas que te encuentras en la calle. Hay una moneda que te vas a encontrar que viene como con una perforación. O viene con algo que tú dices, esta moneda está dañada. Esta moneda fue intervenida. Quizás pintada, rayada o quizás alguien le hizo una perforación. Lo hizo como un colgante, etc. Hay algo ahí que te quiere decir esa moneda. Y siento que la intuición de Capricornio va a dar esa interpretación. La decodificación de esa moneda. Cuatro de oro. Cuatro monedas ahí en la persona. Y esta carta muestra mucho quizás una pausa en tu vida antes de empezar a liberar el dinero. Ya sea por inversión, por comprar, por adquirir algo. Antes de hacer todo eso o invertir en ti, vas a hacer una pausa de contemplar lo que tienes, de mirar lo que tienes y ver hasta dónde tú te puedes endeudar o hasta dónde puedes invertir. Por otro lado, el cuatro de oro me muestra un pequeño miedo que tienes ante un dinero que no vayas a tener en un futuro para pagar cierta deuda del presente. Por eso digo que vas a tener una pausa de ver bien si conviene o no endeudarse. Pero por otro lado, nunca te olvides, Capricornio, que para mantener una abundancia fluida en nuestra vida, siempre debemos tener un dinero para dar al prójimo. A la persona en situación de calle, algún familiar nuestro que lo esté pasando mal, sembrar en quien lo necesita. Con cosas materiales o dinero o una contención también emocional. Todo lo que siembra recuerda que llega. Entonces ese miedo que muchas veces aparece latentemente y muy fuertemente en nuestras vidas, es cuando el cuerpo, la mente, el inconsciente te dice estás dejando de dar, por ende estás dejando de sembrar para tu cosecha futura. Y está la carta de la cosecha como guía de toda tu lectura. Entonces el cuatro de oro quizás viene muy simple, muy suavecito diciéndote no te olvides de que hay que dejar un porcentaje para ayudar siempre al prójimo. Y ojalá eso sea siempre. No con grandes cantidades si no puedes. No se refiere a eso. Se refiere que si hay alguien en situación de calle y que no tiene nada para comer y vienes del supermercado, quizás lo que traes de mercadería, algo que está ahí para comer le sirve a esa persona. Esos son siembras, siembras que garantizan que tu economía no se va a quebrantar y no vas a tocar fondo económicamente. Luego tenemos el dos de basto, que es la visión que tienes de algunos proyectos, la visión que estás teniendo de aquello que se avecina y todo, absolutamente todo, lo estás viendo en paz y en calma. Sabes que aquello que estás mirando que viene para tu familia o para ti está en tranquilidad y vuelve a aparecer montañas de color violeta. No sé si algunos ya tienen el libro El Profeta Israel, que es nuestro segundo libro como canal. Te aconsejo y recomiendo que leas el color púrpura, el significado de ese color, porque en la carta de la estrella aparecen montes o montañas o cerros de color violeta y en el dos de basto también te aparece aquello. Entonces, genera o te anuncia lo que dije hace un rato atrás. Todo aquello que tú veías como un problema, un obstáculo, un desafío, algo que viniera en tu contra, cambia radicalmente y se transmuta en algo positivo para ti. Si te gustan las piedras amatistas o tienes algo con un colgante o algo con piedra amatista, sería muy recomendable que lo tuvieras o cargaras una amatista en tu bolsillo o cerca de tu corazón. Si pudieras, porque siento que aquellas personas de Capricornio que están viviendo un obstáculo necesitan transmutar a través de la proyección, de la mirada, el problema o el obstáculo. Y aquellas personas que están pensando en positivo o todo lo están proyectando en paz y en calma, de verdad que va a ser algo muy mágico lo que va a suceder, de cómo los problemas pasan a ser soluciones, cómo te liberas de los problemas, de los obstáculos, falta de trabajo, falta de dinero, falta de salud también. Y por sobre todas las cosas, vivir en paz y en calma. Todo eso va a ir transmutando. Siete de basto. Y esta es la última lucha que vas a tener con respecto a defender lo que son tus ideales y también defender la familia, defender lo que te ha costado y lo que es tuyo. Hay personas que se han levantado en tu contra, sí. Hay personas que tienen la fuerza para criticarte o atacar a tu familia, están. Y no es una persona. De verdad que siento que hay personas que se levantan para atacar, pero tú tienes el báculo mayor y el que está de pie, mirando abajo a las personas que están atacando, eres tú. Significa que esta es tu última batalla por defender a tu familia. Porque luego, todo lo que viene va a estar en paz y en calma. Ya no vendrán estos ataques a la familia de Capricornio. Porque siento que la defensa que estás haciendo a tu núcleo, a tu núcleo más cerrado, tus hijos, tu esposa, tu esposo, o tus nietos, por ejemplo, si ese es tu núcleo más cercano y cerrado, es una batalla que ya está ganada. Mira, quiero sacar otra carta. De hecho, me dicen que la una con el 9 de oro porque es una batalla que realmente está ganada. La carta de la muerte habla de una muerte ante lo que se está viviendo y el renacer rápidamente. Algo muere para que algo nazca. Entonces, siento que todo aquello que tenga que ver con mentiras, tentaciones, obsesiones, fraude, falsedad de personas, caretas, todas las personas que has conocido en estos últimos me dicen 12, 14, 7 años y 9 años, tú conociste la careta falsa de muchas personas y eso es lo que va a morir. ¿Qué me dicen que te diga? Las personas que han llegado a tu vida con caretas, con falsedades, con rostros como muy dulces y terminan siendo víboras, significa que esas son las personas que mueren y que salen de tu vida y nacen nuevas personas. Se van aquellas personas que atacaron a tu familia o que hirieron a ti directamente, que mintieron, que robaron, que ocuparon mucha falsedad en sus palabras para lograr y conseguir su objetivo. Y la carta de la cosecha me muestra que vas a recuperar todo aquello que en algún momento habías perdido o que te robaron, lo vas a ver muy notoriamente, porque tú te acuerdas perfectamente qué fue lo que te robaron. Entonces lo que llega a ti es, voy a poner un ejemplo, si alguien te robó un anillo, por darte un ejemplo, un anillo de oro, va a llegar a ti como obsequio o regalo un anillo, un anillo de oro. Eso llega como símbolo para que recuerdes a aquella persona que te robó el anillo, pero detrás de eso viene algo mucho más bendecido, viene recargado detrás de ese anillo una bendición mucho más grande. Eso lo tienes que proyectar en las cosas que te sucedieron en ese pasado. ¿Qué fue lo que te robaron? Llega simbólicamente tal cual, pero detrás de eso viene una abundancia mucho más importante. Así que la trans... Mira, de hecho la muerte habla de esa transmutación, que es el color violeta, la transmutación. Así que vamos a... Vas a ver, perdón, cambios muy trascendentales en tu vida. Vamos con el propósito de tu vida. Dice, fuerza. Todas las experiencias que has tenido en tu vida te han hecho fuerte y valiente. Si te fijas acá hay un ángel que va en un caballo con su armadura, con una protección, y yo siento que esa es la batalla que está viviendo Capricornio. El defender a su familia de ataques y también de muchas personas con caretas falsas. Siento que eso es lo que se va a ir de tu vida. Es lo que desaparece. El arcángel Gabriel también te entrega un consejo, un mensaje. Dice, todo va bien. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca a la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo. El arcángel Gabriel te entrega este mensaje dando mucha importancia también al silencio que guardas muchas veces ante el cinismo, ante caretas falsas y también el silencio que guarda Capricornio es lo que vuelve loco o desespera a los demás cuando Capricornio deja de hablar. Como que les hace falta escuchar la voz de Capricornio a otras personas, pero los que se levantan con maldad y atacándote o a ti y a tu familia, si quieren volver, se encuentran con una voz bastante distinta a la que conocieron por medio de esa falsedad, sino que ahora, como ya Capricornio sabe de esa careta y falsedad, conocen la verdadera voz del enojo de Capricornio o de la defensa a través de la fuerza que tiene para proteger a los suyos. Vamos con el último mensaje. Recordarte que el espejismo de la luz en la tierra y el profeta de Israel, que es nuestro segundo libro, ya está disponible en Amazon.com y en GrupoIgneo.com Vamos con el número 27. Dios te dice así. Expedición. Estarás en la ruta de investigar quién es quién o quién es aquel de las alturas. Estás subiendo caminos y conociendo nuevas rutas. Mira, observa y analiza. Tienes la inteligencia suprema para conectar con la verdad. Esta expedición te dejará un recuerdo imborrable. Ocurrirán hechos mágicos y muy sorprendentes. Algo quedará marcado en tu corazón por siempre. Imborrable, te dice Dios. Ahí está. Espero que esta lectura te haya hecho sentido y te haya gustado. Y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Chao, chao.